Buenas, 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 besis Bienvenidos otra vez a este humilde, sencillo, prestigioso, neumático, catalogado, histórico, educativo, empírico Chef, canal, llamado Kike Hap Por eso estoy con mi, con mi mandilcito de chulla chef Y estas gorritas de chef, que bueno, ya como andamos con más plata en producción Ya nos mandamos a hacer unas gorras más niñas y todo Son de papel y están valiendo un poco de verga, pero, pero bueno, es lo que hay Hoy vamos a hacer un plato increíble Hoy vamos a continuar con este segmento adorado por muchos Odiados por algunos críticos gastronómicos, ¿no? Cocinando con el cuy Y bueno, hoy he puesto todo a mi colección de cuyes Bueno, es una parte nada más de mi colección de cuyes Aquí, para que vean, aquí están mis cuyes Aquí hay unos heridos, unos heridos de guerra Que eran un rodaje o alguna cosa Perdieron un poquito, ¿no? Y acá tenemos el cuye elegante Es muy elegante Tienes sombrero, eso lo hace elegante Pero bueno, ya bueno, ya no me desvío más del tema Después del intro, comenzamos con el chulo video Y bueno, hoy vamos a realizar un platillo espectacular Creo que ya vamos a subir de nivel O sea, este programa ya dejó de ser la payasada de lo que era antes del cocinando con el cuyo Y ahora sí, es serio Para que aprendan a cocinar cosas típicas de cotoreadas Ya hemos hecho arroz con atún, arroz con huevo, cevichocho Pero hoy ya vamos a trascender Ya vamos a ir para arriba Adelante Ecuador, adelante Como diría Alvarito Hoy vamos a hacer un plato típico ecuatoriano De la costa ecuatoriana Les voy a mostrar los ingredientes a ver si cachan Tenemos esta huevada Esto, esto Unos verdes Queso Leche ¿Qué será? Bueno, ahora sí que ya comentaron cuál pensaban que era Aunque la verdad creo que vamos a poner en el título lo que es Entonces creo que es un poco estúpido todo lo que acabé de hacer Porque ya saben qué es Pero bueno Hoy invité a alguien para que me ayude a cocinar Porque la verdad yo no sé cocinar nada Algo, algo de las recetas fáciles del Irene Algo he aprendido de lo que sabe explicar Pero de ahí no Entonces es preferible Que alguien me ayude A que me esté ahí jodiendo el tigrillo que voy a hacer O que se esté incendiando mi departamento Así que bueno Hoy les voy a traer a alguien Que tiene sangre de manaví Pero habla como quiteña Y que half has the honor of present for you Adiós Hola ¿Cómo estás? Bien Qué bueno, emocionado ¿Qué me traes ahí? Los instrumentos para la cocina Los instrumentos, hijo de madre A ver, veamos Tenemos un cuchillo Cuchara de palo para mi marido Cuchara de palo para mi marido Cuchara de bronce para mi arco Y ahora qué huevada quieres que cocine ¿Cómo que qué huevada? Para una vez que me cocinaste un arrocito con camarón Yo sí te ayudé ¿En qué me ayudaste, os? En comprando el camarón Pero bueno, hoy quiero hacer unas chuchucaras ¿Qué? Ya, 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 loco Dijimos manava Unas papas con cuero No, habla serio, ya Ya, 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 el tigrillo, el tigrillo, el tigrillo Muy bien Ingredientes Dos verdes Cebolla Verdad Chicharrón de cerdo Queso Manava Cebolla blanca Cilantro Leche Huevos Sí Los que te hacen falta Yo que me estaba riendo de esta mini juguetita de huevos Nunca había visto una cosa tan maricona como esta Miren Te falta el ingrediente más importante ¿Cuál? Tú pues La que va a ser todo Primer paso Pelar el verde Pelar el verde Sí Como te enseñé Vale Así yo soy campeón para pelar un verde ¿Qué? ¿Qué haces? Pelando el verde Ay, no La verdad es que contigo no se puede Ni pelar un verde ¿Cómo se ve las cervezas? Tequita Así se hace Aprenderás A ver, le haces una liñita Liñita Lindo Te vas abriendo Como un rabito Así Pucha, pero se sigo Como un caparazón Ahora Termina de hacer ese La línea tiene que ser recta No A ver, le faltó A ver, le cojo y Ajá Te vas abriendo Para que se haga más fuerte Chagüe, papas Espera, espera Es que Pero tienes que sacarle así entero Aunque sea despacito Pero entero Así Despacito, pero entero A ver, comparemos Igualitos El siguiente paso Es limpiar la estación de trabajo Porque no puedes estar así En una cocina Estación de trabajo Cocina, cocina Bueno, ya Primero es la limpieza Exacto Primero la limpieza Ya Ahora lo siguiente Vamos a picar el verde Yo pico el mío Tú picas el tuyo Más gruesos Más gruesos Y esto Se llama verde El siguiente paso Vamos a poner a freír Los verdes ¿Ya? Ya, entonces los pones Ya está caliente Es como los programas De televisión Ya todo es precocido Listo Pero los pones así A ver Suave, despacio Si no, te chisteas Es lo primero que te digo Pero prende la cocina Pues primero Cierto Ya, el aceite debe estar caliente Y vas poniendo los verdes Despacito Para que no te quemes Ni te chispe Ya, mira Lo estoy poniendo encima De los otros Para que no quemaran Cuidado Me vas a Ya se te cayó un pelo No, no, no No, no Y mientras se cocinan Los verdes Una pausa publicitaria Pre-Politécnica El mejor pre-niversitario Del país Bogatti Los mejores helados Con queso Ahora sacamos los verdes A ver Vamos a pescar Esos verdes Esos verdes Rápido, rápido Escurre Eso Muy bien Es que está difícil Pescar Apura Que se queman Ya, ya, ya Es que uno Creo que está Medio vivo Se me está escapando Ahí ¿Qué crees? Que un Ferrari Ferrari se construye En tres horas Ferrari se construye En meses Mi hija Un Aveo Se construye en horas ¿Y tú cuál eres? Aveo nomás Ferrari, pues mi hija Ya, apaga la cocina No sé cómo apagar Voy a bajar el break Ay, equivoqué Ahora vamos a Majar estos verdes Con el aplasta Todo A ver, presta Como tú eres Un super hombre Que está yendo al fin A ver, no seas No seas machista Las mujeres también pueden Ese es el que estaba Con vida Es como los cangrejos Pues tienes que matarles Bien pues, mija Bien pagados Los tres dólares Que cuesta el tigrillo Donde vive Bessie Se está sabiendo sacar La puta La pobre Bessie Quita, quita, quita Y para eso Entonces ahora Agabamos la cebolla Y vamos a picar esto ¿Cómo picas Con la cebolla? En cuadrados ¿En cuadrados? En cuadritos Sí Y vamos Sí Chucha, esos son Triángulos Como altamente cuadrados Los cuadrados Tienen los cuatro lados Iguales Tienen una regla El cubico Están cuadraditos Y así te comerás Están cuadrados En el tigrillo ¿Qué más chiquito? De uno por uno ¿Qué te pasa? Si te quiero Tranquila No es eso Ya pasó Con mi anterior relación Ya está superado Ya te dije que todo bien Así Qué tonto No es eso Es la cebolla Ya, tranquila Que no hueles Oler que yo no huelo nada La cebolla Pero ya no llores Ya te digo que ya no pasa nada O sea, ya La anterior Yo le quito No más Ah, sí No, no Ya no Adiós No, no, no Sí, puta Está fuertísima Lo siguiente es picar la cebolla blanca Producción Cebolla blanca Pero a la mano Pues producción Estamos con invitada Ahora sí Vamos a lavar La cebolla blanca Aguanta No Y vos te comerás Bien lavado Pues, mija Estamos en época de COVID Hay que ser Bioseguros Presta, presta Te enseño, mija Quita, quita Si mi primo ganó Masterchef, mija ¿Qué pasa? He salido con tal como ya Es todo lo que estaba Hueveando Es por actuación Porque me obligan A hacer esos guiones No porque no sepa cocinar Chucha Sin ver Ahora sí Lo más rico Y lo que más te gusta A ver El chicharrón Ah, el chicharrón El chicharrón Ya Pero sí, sí, está hecho Pues No irás a hacer chicharrón Chicharrón No, pues haz tú Cuarta chicharrón En cuatro Pequitos ¿En cuatro? Con el otro cuchillo Es más fácil Con el otro cuchillo Es más fácil Pero lavar Para eso sirve Esta huevada De chula chef Pues, mija Ay, qué dolor De cabeza ¿Qué? ¿Por qué quieres? ¿Ya? Más pequeños Más pequeños Así te servirán En el tigrillo Es que a mí me gusta El tigrillo En modo fritado Una vez que tenemos El chicharrón picado ¿Qué crees que Vamos a hacer? Ponerla a cocinar Para que suelte La grasita Toda, toda potencia Para que suelte La cuchara de palo Para poner La cuchara de palo Para que suelte ¿Cómo haces la canción? Por favor, Paul Contáctate con la creadora De cucharas de palo Para mi marido Para un próximo remix ¿Ya viste que ya suelto El aceite El chicharrón? Ah, sí Ya Ahora, retira los chicharrones Y ponos acá Más rápido 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 Ya no puedo hacer más rápido ¿Cuánto se demoran Hacerse un Ferrari? Vos eres aveo, Lomas Vamos a poner Las cebollas Que picaste Aquí Pero concéntrate Pon eso Y luego ¿Qué hacemos? Ya, espérame un ratito Voy a ver algo en la ref Una ref Pero si no tengo nada en la ref Voy a ver algo en la ref Lo que salió del chicharrón Agregamos cebolla blanca Y cebolla perna Ok Pero yo no tengo nada en el chicharrón Mierda la pasta de ajo Y mezclamos todo muy bien Esther ¿Qué estás haciendo? Nada Yo no tenía nada en la ref No, 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 no Sigamos Ya, sigue revolviendo ¿Qué, qué, qué es lo que hace? Sigue revolviendo No, ya está, ya está Apágale, va Por si acaso tiene Es ajo ¿Ajo? No, pues no me dijiste que compre Y ahora, producción Producción Pero si tú mismo le dijiste que compre Entonces, venga, ajo ya Venga Bueno, que sí Colocar el verde Coloca Entonces, vamos a dejar que se cocine un poco más el verde Porque si le ves que no está tan cocinado Ya Ya Entonces, aquí estamos así Como cojú La leche Casi hago un chiste muy puerco Pero no, no Tira mucho Ya, tira la leche Despacio Tira Como siempre Dame más leche Ya no seas bolosa Leche Pero bien, pues Eso No te vayas a hacer Exacto Muy bien Chicharrón Eso, muy bien Ahora revuelve Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ya, ahora Rompes dos huevos Bonito Con chuyamano Sin salpicar No, qué concho llaman Bueno, en la casa usted la alimente ¿Y por qué no ocupamos de la plasta todo? Porque se va a hacer sopa Y no tienes radiador Doblaste el tenedor Pero no así Bien tosco La llave ensucida el pelo de huevo Vierte los huevos ¿Y a qué rato le vas a hacer queso? ¿Qué te importa, sapo? Pero tira suavito Tú eres bien brusco Tira suavito Ya sabes que yo soy brusco para todo Bien Y ahora hay que esperar A que se perrita un poco el queso Ahora sí A emplatar Como te enseñé ¿Cómo me enseñaste? ¿Cómo te enseñé? Nunca me lo enseñé a emplatar Ah, sí te enseñaría También ni ganas me da de comerme Si está puesto así ¿Cómo quieres que le ponga? Bonito pues Ya, ¿esí que te gusta? Sí, ahí sí me gusta Bueno, ahora sí Vamos a probar el plato Ay, qué maricón que se ve No es por nada Pero primera huevada De este canal Que me sale comestible Está bueno Este ha sido el tigrillo Espero que aprendan Espero que lo pongan en práctica Un plato típico ecuatoriano Que hasta por respeto Debemos saber hacerlo Solo por eso yo aprendí Qué bestia Qué difícil que ha sido Ser chef, cocinar ¿Qué? Preír todas las cosas Pero si tú no hiciste nada ¿Qué te pasa? Pero si te ayudé Yo puse la leche Este ha sido el tigrillo Espero que les haya gustado Denle like si les gustó Este video Con la Adri Mandaba con acento Quiteño Y comenten acá abajo Si quisieran que hagamos Algún otro platillo Algún otro plato típico ecuatoriano O de cualquier otro país Y ahorita nos vamos a poner Crazies aquí en esta cocina Y nada Siempre lo echen por sus sueños Por su país Vayan a los dipuestos No jueguen con Rugar Azuban a la hipocas de choclos Y coman harto tigrillo Topes Pre-Politecnica El mejor pre-universitario del país Bogati Los mejores helados con queso El mejor pre-universitario del país Y coman harto típico de choclos Y coman harto típico de choclos Bebundo And c�harto típico de choclos Con queso típico de choclos